Coma celebró su primer Festi Joven por el Arte y la Prevención contra el Sida. Este evento realizado en el Centro Cívico Municipal de dicha comuna se organizó con la finalidad de informar a los adolescentes sobre esta peligrosa enfermedad. Primero es concientizar a los chicos de todos los peligros de no estar bien informados sobre el Sida, porque es una población en riesgo. Y segundo, que a través del arte podemos ayudar a difundir este tipo de prevención. A través de pinturas, grafitis, juegos y música, se buscó sensibilizar a estos jóvenes, muchas veces ansiosos de descubrir la sexualidad. También se instalaron módulos como este, en el que Sheila Navarrete nos explica la forma correcta de usar un preservativo. No puedes abrirlo ni con los dientes, ni con tijeras o algo así. Tienes que tomar la punta para que no quede aire y bajarla por la cabeza del pene y bajarla hasta la base. Tienes que tener esta bolsita de aire para cuando el hombre yacule pueda quedar sobre aquí. Terminando el acto sexual tienes que retirar de la vagina cuando el pene ya no está erecto, alejarte cerca de la mujer y poder, cuando el pene ya no está erecto, retirar con cuidado y después amarrar y echar hacia la búsqueda. Los asistentes se mostraron alegres y aseguraron haber aprendido algo más de lo que es el VIH Sida. Sobre el uso de los preservativos, hay bastante información que nos están dando y todo eso sobre las culturas, los jóvenes que supuestamente los llaman vagos, no son en realidad, sino que se divierten haciendo lo que más les gusta. ¿Debería haber más eventos como este? Claro, pues porque son para los jóvenes, para entretenernos creativamente. Aparte, hoy día sabes que es el día de la lucha internacional contra el Sida. Sí. ¿Habías aprendido un poco de lo que es el Sida? Sí, claro, VIH. Aproximadamente 40.000 peruanos son cero positivo. No aumentes la cifra, protégete y cuida tu salud.